Corazones conquistando y siempre triunfando El joven del Chimaichi, Carlitos Castillo Corazones conquistando y siempre triunfando La hija está igualita a su mamita ¡Talento, ya cantina! La hija está igualita a su mamita 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 ¡Así con gusto! ¡Nos vamos a la fiesta de Santa Cruz de Palovamba! ¡Ahora sí! ¡Pams! 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 ¡Vamos! ¡Arriba los pañuelos! ¡Pams! 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 ¡Pams!